El Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, el otro un publicano. El fariseo de pie oraba así en su interior. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hoy nos habla el Señor de un obstáculo mayúsculo. No sé si te ha tocado a veces ir por carretera o por camino y de punto en cuenta hace una piedra en mitad del camino, de la carretera inmensa. Acaba de caer, acaba de aparecer y no hay forma de pasar. No hay forma de seguir o se ha venido un gran derrumbe y no hay forma de pasar. Hoy nos habla el Señor de uno de los mayores obstáculos que cualquier creyente de cualquier religión del mundo, en especial de la cristiana, puede encontrar. ¿Y cuál es la soberbia? Creernos más que los demás. Señor, yo no soy como aquel, ni soy como aquella. Soy distinto. Señor, yo, sí, sí, sabes, yo hago esfuerzos y hago maravillosas cosas. No sabes todo lo que yo hago. Cosas maravillosas. Sí, sí, oro mucho. Sí, sí, doy limosna también. Hago unos ayunos que vaya, si realmente me dejan debilitados. Soy bueno, Señor. Jesús se ríe porque el único camino que nos hace posible avanzar y seguir en el camino real del Señor es la humildad. Es la humildad. Y ten en cuenta una cosa. Tú no eres humilde solamente porque te humillas. O sea, porque tú, entonces, te da un día un baño, no sé qué. Bueno, entre comillas de grandeza, humilde, dices, no, es que yo no sé nada. No, es que yo soy un pobre pecador. No, es que... Sí, maravilloso. Pero la prueba mayor de humildad sabe cuál es. Cuando te humillan, cuando me humillan, y tú permaneces sereno y no guardas rencor, ni ira, ni rabia, ni hablas mal del otro y sabes orar por el otro, que te está humillando, que está diciendo que tú no sirves de nada, que tú eres una persona que es una cualquiera, que eres una persona perjudicial, que por qué no te mueres. Por lo tanto, la humildad no consiste solo en que te humilles. Es una forma válida también. Pero, sobre todo, es cuando me humillan y yo trato de seguir con la frente en algo alto diciendo, Señor, es verdad tal vez todo lo que dicen de mí. Señor, o aunque no sea verdad, tú lo sabes, Señor, lo que hay en mi corazón. Y tú sabes que aunque yo sea débil y sea a veces un poco o tal vez muy torpe, sin embargo, Señor, yo te sigo, te seguiré y con tu ayuda podré continuar. Gracias a los padres rogacionistas por este hermoso lugar que nos ha otorgado para poder desde aquí dar sin cesar esta bella palabra del Señor. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.